más acerca de Yanine Áñez Chávez, ahora presidente del Estado Boliviano. Yanine Áñez Chávez tiene 52 años de edad, su fecha de nacimiento 13 de agosto de 1967, nacida en San Joaquín, departamento del Beni, procede de la bancada de unidad demócrata. Vamos conociendo más datos de la nueva presidente del Estado Boliviano, profesión, licenciada en Derecho, tiene un diplomado en Gestión Pública y Gestión Social, diplomado en Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, diplomado en Educación Superior, Carrera, Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Más datos de la nueva presidente del Estado Boliviano, asambleísta constitucional de la gestión 2006-2008, Senadora Nacional por el Departamento del Beni en las gestiones 2010-2015, y Senadora Nacional por el Departamento del Beni en la presente gestión 2015-2019, que asume la presidencia de Bolivia. Y a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, sobre todo Twitter,